La invasión de Ucrania no solo se ha desarrollado en el ámbito militar, paralelo a ello también se ha producido otra guerra, la guerra de la desinformación. La información falsa se ha convertido en un arma moderna utilizada por ambos bandos para influir en la opinión pública y lograr sus objetivos. En tiempos de crisis o de guerra, la demanda de información se dispara. Aquí, los medios de comunicación juegan un papel clave. Alimentando una sed insaciable de imágenes y noticias inmediatas. Sin embargo, con este aumento de información, las mal nombradas fake news también aparecen en el panorama mediático, engañando y confundiendo a la audiencia. Esta información engañosa no se ha limitado a los medios tradicionales, sino que también se ha extendido a las plataformas digitales, donde las imágenes falsas, los bulos y las teorías de conspiración se propagan rápidamente. La desinformación no es solo utilizada como un arma ofensiva para dañar la imagen del enemigo y poner a la opinión pública en su contra. En esta guerra se ha comprobado que también se utiliza como una herramienta defensiva para levantar la moral de las tropas. El culto a los seres ficticios, la difusión de noticias falsas para levantar el ánimo y la creación de relatos manipulados son estrategias desplegadas en esta guerra mediática. A continuación hablaremos sobre qué tácticas y técnicas utilizan ambos bandos para utilizar la desinformación como arma, cómo las redes sociales han influido en su propagación y también veremos qué respuestas y qué medidas se están tomando para combatir este problema. En el caso de Rusia se destaca el papel de Rusia Today como un agente importante en la difusión de desinformación para lograr sus objetivos políticos. En Rusia la desinformación había comenzado antes que la guerra. Este canal de televisión ruso se dedicó durante meses a negar cualquier información que advirtiera sobre una posible invasión de Ucrania, alegando que eran simples teorías conspirativas. Aparte de la desinformación, Rusia también utiliza la censura y restricciones a la libertad de expresión, destacando el control gubernamental sobre los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, la dependencia de las grandes compañías de prensa cercanas al Kremlin, la autocensura de los medios independientes y la prohibición de ciertos términos y temas. Además, se utiliza la censura como medida contra la desinformación, imponiendo multas y bloqueando sitios web. Como ya se comentó anteriormente, la desinformación también se usa como una medida defensiva. Ucrania ha empleado esta medida tanto para influir en la opinión pública como para fortalecer la moral de las tropas y del pueblo ucraniano. Se crean héroes mediante historias falsas y se difunden noticias engañosas. Una de las más famosas fue el fantasma de Kiev, un supuesto piloto ucraniano que había derribado seis aviones rusos en el inicio del conflicto. En las primeras horas de la invasión, cientos de vídeos de explosiones no relacionadas con el conflicto, afirmando ser bombas rusas contra cuarteles ucranianos, se difundieron rápidamente por Facebook, Twitter, TikTok y otras plataformas. Según iba transcurriendo la guerra, el presidente ucraniano Zelensky se convirtió en el objetivo principal de la desinformación rusa. El presidente fue objeto de un vídeo deepfake creado mediante inteligencia artificial, en el que animaba a entregar las armas y rendirse. Este vídeo marcó un antes y un después en la desinformación relacionada con la guerra de Ucrania. Poco después, Vladimir Putin fue también víctima de un vídeo similar. La lucha contra la desinformación en Europa respecto al conflicto ruso-ucraniano va años atrás. Tras la invasión rusa de Crimea en 2014, después de que Ucrania rechazara un acuerdo de asociación con la Unión Europea, ésta creó un plan de acción para empezar a tomar medidas contra la desinformación prorrusa. Rusia empezó a utilizar un modelo de guerra híbrida utilizando la desinformación como arma. Actualmente, algunas medidas de diferentes países de la Unión Europea pueden ser iniciativas como la consulta pública lanzada por ésta, la creación de grupos expertos, la aprobación de leyes y regulaciones en diferentes países europeos y la implementación de sistemas de verificación de información y alerta rápida. En cuanto a las redes sociales, éstas son de vital importancia en el consumo de información, permitiendo acceder a una gran cantidad de noticias rápidamente. Sin embargo, también tienen efectos negativos como los en la sobrecarga de información y la propagación de las fake news. Las redes sociales han sido el principal medio para la germinación de noticias falsas relacionadas con la guerra de Ucrania. Para evitar esta gran cantidad de desinformación en las redes sociales, han aparecido numerosas iniciativas de verificación en línea como respuesta a la difusión de información falsa. Estas iniciativas son herramientas para que los periodistas verifiquen la veracidad de los datos y la credibilidad de las fuentes en línea. Gracias por ver el video.